Hola, soy Ligorio Noval, soy fotógrafo cubano nacido en La Habana Vieja. Esta foto fue en el Cacahual el 7 de diciembre del 61, o sea, el 7 de diciembre este me cumplió 50 años. Se hizo una exposición en la galería de Nelson Domínguez con la presentación de un calendario donde está la foto. Hay varias fotos en ese calendario, pero bueno, fue un poco en homenaje a la foto esta y un poco de un amigo español que me hizo la cosa de la exposición y todo. Es una foto que a mí siempre me gustó. Me preguntaron cuando la vieron algunas personas que si yo sabía de pintura, tiene una cosa curiosa la foto. Tú caminas de un lado para otro mirando la foto y el que te mira es Fidel. Siempre te va a estar mirando Fidel. Ese día Fidel no habló, o sea, no era un acto que Fidel estaba hablando. Fidel estaba en la tribuna, fue en el Cacahual donde estaba enterrado Antonio Maceo y el que habló fue Armando Jarr, que era ministro de educación en aquel momento. Me gustó la foto. Le tiré una, nada más, no tengo más. Esto fue una foto curiosa, un desfile que hubo en la Plaza de la Revolución el 2 de enero del 62. Hubo un desfile militar. Hubo un desfile militar. Y iba a empezar a hablar Fidel. Estaban pasando los tanques. Y la gente se atravesó en los dos últimos tanques para que los tanques tuvieron que frenar. Solamente tengo tres negativos. De estos nada más, no tengo más tampoco. O sea, te estoy hablando porque tengo los negativos. Y en el periódico la pusieron a media página en aquel momento, que era un periódico grande. Y la titularon Pueblo con Tanques. El director me preguntó que si yo estaba de acuerdo con el título de la foto. Le dije que sí, que para eso él era el director del periódico, que le pusiera el título. No, no, a mí me gusta Pueblo con Tanques y yo le pongo también. Yo no titulo muchas de las fotos, pero bueno, esta sí la pongo Pueblo con Tanques. Ahora te voy a enseñar dos fotos. Una está en el Che con una cámara soviética marca Star. Que yo había adquirido a finales de los años 63. Te puedo decir que lo menos fue en noviembre o diciembre de 63. Unas cámaras que vinieron aquí. No teníamos telefoto en aquel momento. Aproveché que esa cámara venía con un lente normal y con un telefoto. Y la adquirí. El telefoto era un telefoto muy grande y pesaba mucho. Pesaba alrededor de 6, 7 kilos. 7 libras, mejor dicho. Yo estaba en la calle. Ya yo había estado en la tribuna. Estaba en la calle donde había un grupo de camarógrafos y fotógrafos. Yo veía que el Che de Buena Primera hizo un gesto de alguien llamando a alguien. Y yo no le hice caso. Yo no pensaba que era conmigo. Había un grupo de gente ahí. Hasta que me mandó a buscar por un escort. Me subieron a la tribuna donde ya yo había estado. Me preguntó que qué cosa era el tubo que yo tenía en la mano. Y el tubo le expliqué lo que era. Que era un lente de 300 milímetros. Un telefoto con una cámara soviética. Me preguntó cómo se usaba. Más o menos le dije cómo era. Y con la otra cámara yo le tiré algunas fotos al Che. No me podía echar más hacia atrás. Porque yo estaba en el borde de la tribuna en aquel momento. El Che me devuelve la cámara. Cuando yo revelo ese rollo específicamente. Me encuentro con que el Che había hecho esta foto de Fidel. Que yo la pongo una al lado de otra. La hemos puesto en varias exposiciones. Y yo la pongo foto Che. Yo no tiré la foto. La tiró el Che. Ya se ha puesto en varias veces. La primera exposición que se hizo en Cuba. En la Casa de las Américas. Con fotos hechas por el Che. Estas dos fotos abrían la exposición. Se hizo después cuando el comandante cumplió 83 años. Hicimos una exposición entre 5 fotógrafos. En el Hotel Nacional. Y como un homenaje al Che fotógrafo. Pusimos también las dos fotos a la entrada de la exposición. O sea, era un homenaje también a otro fotógrafo. Que nosotros queríamos mucho. Respetábamos mucho. Y que le gustaba mucho la fotografía. Porque al Che le gustaba mucho la fotografía. Aunque no le gustaba que lo estuvieran retratando. ¿Y me puedes contar algún otro momento del Che haciendo imágenes? ¿Alguna otra anécdota con otro fotógrafo? Bueno, no sé. Hay una foto. Yo tengo algunas anécdotas que me han hecho amigos del Che. ¿Me cuentas? ¿Me cuentas? Como no te las voy a contar. Mira, el Che por ejemplo. Cuando dio el primer viaje por toda América Latina. Con Alberto Granado. Que falleció a principios de este año. Hizo muchas fotos. Después cuando salió con Calica Ferrera. En el segundo viaje. Que llegaron hasta... Que él iba hasta... Él iba para Guatemala. Ahí se despidió de Calica. Y hay unos 6 o 7 rollos que dejó ahí. Porque no podían pagar el donde estaban durmiendo. Y lo dejó de depósito. Y después esos rollos creo que desaparecieron. El Che estuvo en Guatemala. Y fue a México. Que fue donde conoció a Fidel para lo del Granma. Y estuvo en México. Ganándose la vida. Haciendo fotos. En los parques. A los matrimonios con niños. Vendiéndole la foto. O sea, era una especie de fotógrafo callejero. Se buscó un trabajo. En una agencia de prensa. Que hubo unos juegos centroamericanos en México. Y el Che tiró fotos para esa agencia de prensa. Cuando estuvo en la sierra. Alguien le llevó una cámara. Y hay algunas fotos de Che. Hechas por el Che en la sierra. Hay un libro de fotografías. De todas las fotos que hizo el Che. Que lo publicaron en Valencia. En España. Y que yo lo tengo ahí. Pero fotos. Todos los viajes que el Che se daba. Los viajes que daba al exterior. Él no llevaba fotógrafos. No llevaba prensa. Él llevaba una camarita. Y tiraba fotos. A lo mejor dentro de un carro. Se bajaba. Tiraba. Hay fotos de esas. Las demás historias. No te las puedo decir. Pues no lo sé cómo era. Nunca nos preguntó. Sabía que. Más o menos. Que no teníamos materiales. Pero a mí nunca me preguntó. Ni nunca me dijo. Si le gustaba una foto. Que yo la había hecho. O que le hubiera hecho otro fotógrafo. A veces nos preguntaba. Qué película están usando ahora. Qué revelador están usando ahora. Pero era. Era lo mínimo. Más o menos. Siempre. Era muy afable con nosotros. Conversaba. Pero no hablaba mucho de fotografía. Qué. Qué. Esta foto fue hecha. En Guantánamo. En el valle de Caujerí. Fidel conversando. Yo estoy haciendo fotos. Es la portada de un libro que yo hice. Sobre Fidel. Que se llama instantánea. Escogiendo la foto con el editor del libro. Se decidió que esta fuera la portada. Esto aparece reflejado en las. Y aquí están reflejadas las personas. Que estaban conversando. Delante del frente de Fidel. Después de eso. Yo te puedo decir. Que hay una anécdota. Fidel en el 98. En. En Ginebra. Le dieron una medalla. De la Organización Mundial de la Salud. Por haber dejado de fumar públicamente. Y decir que fumar era malo. Que. Le daba enfermedades. Y yo. Estaba tirándole fotos en Ginebra. Y diciendo. Se me. Jodió. La portada del libro. Llego a La Habana. Se lo digo. El presidente. El instituto del libro. Que había que cambiar la portada. Porque tampoco hicimos. El libro lo hicimos. Sin pedirle permiso a Fidel. Y entonces. Me dijo. Bueno. Ya no podemos cambiar la portada. El libro salió para Italia. Hace dos días. Y esa es la portada del libro. En el 2000. Nos reunimos. Cuatro fotógrafos. Con Fidel. Corda. Raúl Corrale. Roberto Salas. Y yo. Hablar solamente. De fotografía. Porque acuerdan. Le estaban haciendo. Un documental. Un chicano. Le estaba haciendo. Un documental. Que se llama. Cordavisión. Y estuvimos. Hora y media. Hablando. Solamente. De fotografía. Y yo le hice la anécdota. Cada uno hizo. Algunas anécdotas. Él nos dijo. De como. Cuando nos había conocido. Cada uno de nosotros. Quien conoció primero. Quien conoció después. Y yo le hice la anécdota. De la portada del libro. Él tenía el libro. Me dice. Bueno y que. Si yo fumaba. Y me gusta la foto. O sea. Que. Son cosas. Que. Anécdotas. Que uno lleva. Que se recuerda. Y todo. Esta es la primera vez. Que Fidel sale vestido de civil. Después de la revolución. Fue en Cartagena de India. Cuando la tercera cumbre. Iberoamericana. Nadie nos dijo. Que Fidel iba a salir. Vestido en Guayavera. Después nos enteramos. Que el que era. Gaviria. Que era el presidente de Colombia. Le había dicho. Todos los presidentes. Que fueran. Con la ropa más. Que no fueran. Con corbata. Ni con. Ni con saco. Ni con nada. Porque había mucho calor. Había alrededor de 40 grados. De temperatura en Colombia. En aquella época. Creo que fue en el mes de junio. Julio. Pero nosotros. No nos dijeron. Que Fidel iba a salir. Vestido en Guayavera. Yo estoy encaramado. En un. Hay una escalera. Esa escalera. Tiene un muro. Yo estoy arriba. El muro. Con un trípode. Con un 300. Tengo la otra cámara. Y estoy esperando. Que los presidentes suban. Que los reciben. El presidente de Colombia. Y ya yo sabía. En qué orden. Iban a venir. Vi el carro de Cuba. Con la banderita de Cuba. Y cuando miro. Veo a Fidel. Caminando. Tuve que dejar la cámara. Con el 300. Salir corriendo. Por el muro ese. Arriba la escalera. Hasta que se acabó el muro. Me quedé parado ahí. Le tiré. Dos o tres fotos. Ahí está. Fidel solo. Había comentarios. De Fidel. Que se llevaba. El chaleco. Antibala. Todo ese lío. Bueno ahí está. Hasta sin camiseta. Y sin el corte. Y sin nada. Caminando solo por ahí. Esta es la llegada de Juan Pablo II a Cuba. En el aeropuerto. No le tiré un grupo de fotos a Fidel. Lo tiré con el 300 y un multiplicador. Ahí sí tuve que poner un multiplicador. Porque estábamos. Pero fue donde estaban conversando ahí. Los tengo dándose la mano. Los tengo ahí hablando. Pero esta no sé por qué salió así. Muchas personas que ven la foto. Dicen que parece que Fidel. Le está llamando la atención al Papa. Le está diciendo algo. Lo está regañando. Pero bueno. Es una foto interesante. En aquel momento. Esta fue hecha. En 12 y 23. Celebrando el 40 aniversario. De la proclamación socialista. De la revolución. Que fue. Un día antes. De la invasión. Por Playa Girón. Yo estaba libre. Trabajando. Me llamaron. Y me dijeron. Que caminara por todos lados. Que no tenía que estarle. Pidiendo permiso a nadie. Ni nada. En uno de los viajes. Pasé por detrás de la tribuna. Y en ese momento. Subieron los. Los fusiles. Tal como pasó. 40 años atrás. Me gustó esta cosa. De Fidel. Encontrarlo. Y le tiré la foto. Y la titulé. Gigante. Normalmente. Yo cuando lo fui. Le digo que es gigante. Yo. No. 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 No.